Autoridades policiales de Michoacán se muestran preocupadas ante el incremento en la clonación de uniformes y vehículos oficiales por parte de grupos delictivos. Sí, sí son malos riesgos porque no sabemos la verdad, no sabemos en qué momento estamos enfrentando realmente a un delincuente que está vestido de policía. Ante la posibilidad de ser sorprendidos por personas que vestidos como ellos los ataquen, directivos policíacos señalan la necesidad de que este delito sea castigado. Esa es una situación muy grave porque la ciudadanía nos identifica a nosotros por nuestros uniformes y esto de que se usen uniformes en gente que no pertenece a ninguna corporación y que de alguna manera engañan a la sociedad para poder cometer sus ilícitos, es un delito que se debe castigar fuertemente. En busca de disminuir esta problemática, el Consejo Estatal de Seguridad Pública trabaja en la implementación de medidas que impiden la clonación de uniformes. Esos uniformes ya traen nuevas formas de identificación, no es el diseño de los mismos. Esto sí es un poco difícil, hemos encontrado por ahí algunas situaciones, ustedes lo conocen, de vehículos que se encuentran clonados y prácticamente son casi similares. Nosotros estamos cuidando algunos aspectos. En respuesta a la instrucción del Presidente de la República, Felipe Calderón, de unificar a las corporaciones policiales del país, se realizó la entrega de uniformes azules a elementos del Grupo de Operaciones Especiales y Policía Estatal Preventiva. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.